Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Ignacio Quijano. Hoy les voy a preparar Magno, que es mi cóctel ganador de la edición argentina del Bacardi Legacy. Y está inspirado en el carácter y la pasión necesarias para llevar a cabo cualquier cosa que valga la pena recordar o que deje una huella. En otras palabras, un legado. Vamos a empezar con un puñado de hojas de albahaca. Representa un poco la tierra de donde venimos todos y sin la cual sería todo imposible. Vamos a seguir con una cucharada de bar de fernet, que es un amaro italiano. Se va a acompañar muy bien esas notas herbales, va a agregar otra dimensión de sabores. Representa un poco lo nuestro, nuestra cultura como argentinos. Y esos tragos difíciles o amargos que a veces vivimos en la vida. Que son claves para poder disfrutar lo bueno de la misma. Vamos a continuar con 15 mililitros de casis, un licor de fruta de grosella, dulce, frutado, que ya se hace aquí en Argentina. Y 15 mililitros de jerez, un vino español seco, que los tengo los dos mezclados en esta botella. Así que en total van a ser 30 mililitros. Por último vamos a ir con 40 mililitros de Bacardí 8. Es un ron premium, mañejado de 8 años. Un ron que fue durante 7 generaciones parte de la reserva privada de la familia Bacardí. Y que ellos decidieron compartir con nosotros, haciéndonos parte de la misma. Enfregamos la copa. Y por último el hielo, que es un ingrediente fundamental para cualquier cóctel. Va a aportar agua y va a aportar temperatura. Magno es un cóctel que representa la pasión, el carácter con lo que se lleva a cabo cualquier acción. Y que tiene mucho que dolor con dejar una marca. Pero no solo con el resultado final de lo que se haga. Sino del proceso que llevó a que eso suceda y la manera que fue llevado a cabo. El cóctel va a descansar sobre una roca de hielo cristalino. Que va a mantener la temperatura y va a seguir aportando agua al transcurso del cóctel. Se va a profumar como una piel de limón. Y para vestirlo vamos a usar una hojita de albahaca. Porque el ganador del Bacardí lega hacia Argentina. Porque el ganador del Bacardí lega. M sea, la butter gramíenza. Y para hacer la calidad. Clávenla a la pierna. Esférense la tierra.